¿Qué dijo? No, nada, me dice, viste, que como Ancel está en esto de la fiesta de la X, ella nada, quería subir a hacer un temita. Bueno, eso tenés que hablarlo con producción. Nada, dos temas. Bueno, está, ahora lo vemos, ¿sí? Parate por acá. ¿Me quedo sentado o puedo...? Sí, no, está bien ahí, paradito, paradito, bien, barra. Habla más con el plan rock. Por 424 pesos por mes, un celular con hasta 428 minutos, o 614 SMS a 5 amigos. Además, 3 temas MP3 de regalo y una guitarra autografiada. Ancel, mueve tu mundo.